Vamos a configurar el Fibonacci en los valores que nosotros queremos. Para esto, dos cosas. Tienes que haber descargado tu MT5. Ya lo debes tener, me imagino cuántos tienes un MT5 ya. Si no lo tuvieras, lo que puedes hacer es lo siguiente. Abres tu Binary, tu página de Binary. Te vas aquí a recursos. No lo vamos a descargar ahorita. Lo que vamos a hacer es ir a un Fibonacci de esta plataforma. Vas a recursos. Aquí en recursos vas a TradingView. Y se te va a abrir un TradingView donde están los índices de volatilidad de Deriv o Binary, que es lo mismo. Aquí están al costado. Simplemente aquí, por ejemplo, el índice de volatilidad 25 lo ponen como R25. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiarlo, le quito el nombre y pongo el que yo quiera. Si yo quito todo el nombre, me van a salir todos los índices. Bueno, por ejemplo, vamos a usar el 50. Un ejemplo. Entonces, yo tengo aquí la gráfica. No voy a ponerle una ahora. Por favor, si ven mi pantalla me dicen, ¿no? Aquí creo que sí la ven porque me dicen que estoy compartiendo. Bien. Entonces, miren, el Fibonacci yo lo consigo en este lado aquí, ¿no? Aquí dice el retroceso Fibonacci. Yo marco estas palomitas y me sale una barra de herramientas. Como son las más usadas que yo tengo, están de este lado. Aquí tengo el Fibonacci. Para trazar de acuerdo a mi operativa, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo configuro? Yo doy click aquí, lo estiro. Fíjense que al yo estirarlo, me sale una barrita arriba. Si yo le doy click afuera, queda fijado. Pero si yo quiero cambiar algún valor, algún color, simplemente le doy click. Ok. ¿Hasta ahí todo claro? Ok. Sí, sí, sí. Bien. Ya, mira, he pasado un video. Ya tienes tu cuenta, me imagino. De todas maneras, he pasado un video allí. Ahí lo pueden descargar. Los que no tienen cuenta, pueden abrirla ahí con un link. Yo he puesto un link de afiliado. ¿Por qué razón? Porque quiero hacer lo mismo que tiene planificado Eddy. No paga gran cosa el broker. La verdad no paga mucho cuando uno se inscribe y fondea. Pero lo poco que se haga, lo que yo voy a hacer es, este... Como está haciendo Eddy, ¿no? Sortearlo, fondear una cuenta del mejor alumno, qué sé yo. Ok, miren. Entonces, vamos a continuar los pasos. Voy a TradingView. Que ya he hecho. Los que quieran hacerlo en Derick, también pueden hacerlo en Derick. Vamos a... Voy a abrir Derick de una vez también. Cuando hay conexión, así se pone un poquito más lento, así que un poquito de paciencia. Bien. Aquí tengo Derick. Para los que quieren hacerlo directo con Derick, asegúrense de estar en una cuenta demo, ¿ya? No va a ser que abran por casualidad una operación. Entonces, yo simplemente me voy a... Bueno, cualquier índice. Y aquí en la tercera, arriba, en la barra de tareas, barra de herramientas, en la tercera pestaña, dice Insertar. Usted le da Insertar, va a Objetos y... Bueno, aquí aparece como un historial lo que uno ha ido usando. Si no se usó Fibonacci, lo vas a buscar aquí abajo. Fibonacci. Y se va a ir agregando en la parte de arriba, pues, ¿no? Como un historial. Vas a Fibonacci y le das click. Entonces, simplemente lo trazas. Vengo aquí y lo trazo en la gráfica de la parte inferior a la parte superior. ¿No? Bueno. En ambos casos, en ambos casos, por ejemplo, en... En este lado, yo puedo poner el mouse encima de estos cositos y le doy botón derecho, Format. Y me va a salir esto. Lo mismo, o también aquí en... En este Trading View, yo puedo, como ya está activado, puedo venir a esta ruedita. ¿No? Me sale esto. En el caso de Derick, en el caso de Derick, yo me voy a posar exactamente sobre la línea. ¿Bien? Fíjense que me sale un cuadrito. Pongo botón derecho, Properties o Propiedades. Le doy click aquí. Y me sale esto. Entonces, me iría a Parámetros. Cuando yo voy a Parámetros... Oh, a ver, perdón. Niveles. Voy a Niveles y yo puedo ir agregando uno a uno. Esto es sencillo, ¿no? Vamos a hacer las dos formas, ¿ya? Vamos a hacer las dos formas. Es sencillo. Y recorro el mouse. Acá hay un historial. Para los que no han usado aún el Fibonacci, no les va a aparecer aquí. Entonces, tienes que ir de esta parte. Listo. ¿Qué hago? Simplemente lo trazo. De abajo a arriba. Es la tendencia que hay ahorita. Lo suelto. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente posar el mouse encima de la línea. Fíjense que sale. Puede ser en el punto también. Fíjense que sale un recuadrito. Cuando salga ese recuadrito, aquí estoy. Estoy exactamente allí. Le doy botón derecho. Propiedades. O Properties en inglés, ¿no? Para los que tienen inglés. Ok. Me sale esta pestaña. Aquí yo le voy a poner el color a la línea. Aquí te sugiero que escojas el color de tu gusto. Pero que sea, que se pueda diferenciar de los colores de las medias móviles, de las plantillas o del fondo de tu pantalla configurada. Yo lo tengo en este caso morado, ¿no? Ustedes escogen el que quieran. Entonces, luego vamos a niveles, Levels. Aquí, la segunda pestaña. Y me va a salir todos los niveles que yo tenga o los que yo no tenga, los puedo configurar. ¿No? Entonces, ¿yo qué hago aquí? Simplemente voy a mí. A ver. Voy a... Donde está, en la carpeta donde está... El Fibonacci y el PDF. Y lo abro, ¿no? Yo lo tenía en el otro disco duro, pero... Bueno, estoy haciendo el paso para que ustedes sepan. Bueno, tengo Fibonacci aquí. Simplemente lo abro. ¿Ven allí el Fibonacci? ¿Ven el PDF? Fíjense, allí está el PDF. Para los que lo han descargado pueden tenerlo en su pantalla. Voy a hacer como hoy dijo Uriel, ¿no? Uriel es tu nombre. Y nos vamos directo al... Al... Deriv. ok, me confirma si ya ven el derif bien, yo ya tengo configurado mi FIBO lo que yo voy a hacer es lo que dice Uriel le voy a pasar los valores y los que están ya sea en derif o los que están en el TradingView que les acabo de mostrar pueden ir haciéndolo conmigo cosa que ya tienen práctica para cuando vayan a hacerlo en derif en el caso de Liliana que aún no ha descargado ¿no? entonces los que no tienen derif les sugiero que de una vez abran desde Binary mejor dicho, los que no han descargado el MT5, pero tienen su cuenta de Binary, abran de una vez el TradingView y lo van a hacer conmigo o si quieren estén como espectadores les espero un minuto Milton va les voy a esperar un minuto que vayan abriendo su su TradingView de Binary gracias ¿por qué razón esta configuración? tú puedes usar cualquier Fibonacci pero de acuerdo a la estrategia y de acuerdo al estudio que se ha hecho de los índices son los niveles que más respetan y te puede permitir saber dónde tomar unas posibles entradas es por eso estos niveles que tú vas a encontrar inclusive estos niveles en cualquier otro Fibonacci pero lo importante es la descripción porque te detalla dónde puede haber una reversión dónde puedes posiblemente poner tu Take Profit y dónde puedes poner posiblemente tu entrada bien, entonces estando nosotros de este lado tú simplemente por ejemplo vas al 0 das click le das doble click ¿no? vas al primero no importa que sea 0 menos 5 menos 8 no importa el que esté primerito ahí arriba vamos a poner que aquí diga ahí de repente dice menos 0.67 pero dale click le pone 0 ¿no? entonces tú colocas el valor de 0 y al valor de 0 lo voy copiando en el grupo ya al valor del 0 le vas a poner de descripción esto de aquí ¿ya? ok seguidamente cuando ya lo has colocado si el que sigue es 0.382 el siguiente después del 0 si tú no tienes creo que tienes el 2 el 23.6 0.236 ese lo elimina ¿cómo lo elimina? simplemente le das click encima y lo vas a editar le vas a poner 0.382 y en la descripción vas a copiar lo que te estoy mandando en el grupo lo vas a hacer parte del cuarto ¿no? ok seguidamente después del 0.382 viene el 0.5 si a ti te figura otro valor simplemente le das click encima lo chancas como decimos no vamos a presionar el botón agregar porque cuando tú lo chancas simplemente va a escribirlo encima ¿cuándo vamos a presionar agregar? de repente cuando nosotros tenemos 20 valores pero tú tienes 8 o 12 o 15 y ya no te alcanza entonces ahí tú pones agregar y te va a aparecer un campo en blanco si no entendiste esa parte me lo haces saber o cuando lleguemos en el momento dado que necesites agregar que es add este me lo haces saber ok el 0.5 que es el siguiente nivel de Fibonacci tú vas a poner de descripción lo que te mando en el grupo lo voy a leer de esta manera dice 50.0 espacio equilibrio y un símbolo de porcentaje el espacio en que tú pongas entre el 0 y el en el número y el símbolo ya depende de ti no es una cosa muy estricta que digamos después del 0.5 viene el 0.62 si tú tienes otro valor después del 0.5 simplemente lo chancas y lo editas la descripción dice 0 perdón la descripción dice 62.0 espacios OTE con mayúscula OTE1 y el símbolo de porcentaje y dólar creo que es que significa OTE significa un nivel nivel es un nivel óptimo de entrada nivel óptimo de entrada es decir cuando el Fibonacci llega a ese nivel tú podrías hacer una entrada aperturar una operación a eso se refiere nivel óptimo de entrada o entrar al mercado después del 0.62 el siguiente que sigue es el 0.786 en la parte de valor y en la parte de descripción dice 76.8 espacio OTE2 espacio el símbolo de porcentaje y dólar la parte de descripción es meramente visual no que si tú lo pones con minúscula no te va a funcionar que si no pones el símbolo dólar no te va a funcionar no solamente es para que tú lo tengas como visualmente visualmente agregado seguimos con el siguiente nivel ahí tendría que agregar o sea cómo se agrega se añade un espacio nuevo que tienes después del 0.786 no antes de eso tengo el 618 el 6.2 el 0.62 y después me viene 1 directamente ya ok no no lo que puedes hacer es chancarlo sabes cuando agregas cuando ya se te acaba en los campos ah está perfecto sí chancalo chancalo el 1 está perfecto está bien está bien esa palabra chancar no no sé si me entienden sí sí quítalo claro por ejemplo vamos a suponer que aquí me dicen 0.9 vamos a suponer yo simplemente le doy dos clips y ahí pongo el valor que yo quiero en este caso el valor es el correcto porque el mío ya está configurado claro claro lo otro que puedes hacer es también ponerle click o poner delete y luego agregar pero si lo tienes allí simplemente chancalo y lo edita ya voy a poner este último y voy a preguntar cómo van los demás ya porque de repente estoy corriendo estamos colocando el 0.886 y en la descripción dice 88.6 espacio OT3 el símbolo a ver cómo vamos hasta allí mi gente me están siguiendo ok el siguiente valor después del 0.886 es el 1 no importa el número que tú tengas le das click lo chancas y lo editas y le pones 1 en descripción dice 1 espacio M espacio fractal y el símbolo de porcentaje y dólar lo voy a dejar en ok bien siguiente número no importa el cual tengas dale click lo editas y no es el que te edito dice 1.15 creo que ya podemos correr aquí ¿no? en la parte de descripción dice 1.15 stop después del 1.15 simplemente que sigue no importa si es el número que tú tienes no importa el número que tengas lo chancas le das doble click y le vas a poner 1.236 y de la descripción va a venir 1.236 rescue este es un dice como rescue es rescate vamos a ir observando que es lo que hace la gráfica allí que le llaman rescate ¿no? siguiente aquí viene la parte negativa ¿no? dice menos 0.272 negativo menos 0.272 y de descripción dice menos 0.272 espacio TP2 espacio el símbolo porcentaje dólar TP2 hace referencia al take profit o sea tu posible segundo nivel de ganancia vamos corriendo y hacemos un repaso ya para los que han ingresado luego sigue siguiente nivel no importa que te figure lo chancas y colocas menos 0.62 y de descripción dice menos 0.62 espacio TP3 y el símbolo del dólar del porcentaje del dólar les recuerdo que normalmente en Fibonacci en Foren y en cualquiera otra se usa el 0.618 pero nosotros lo hemos redondeado por razones prácticas el siguiente valor es el menos 1 seguidamente la descripción dice menos 1 espacio TP4 y el símbolo del porcentaje y dólar como estamos colocando en el grupo en el siguiente nivel no importa el valor que tú tengas lo chancas y le vas a poner el menos 1 punto 3 1 4 1 6 se parece a PIT 3.1416 menos 1 punto 3 14 16 y de descripción le vas a poner menos 1 punto 3 14 16 espacio TP5 y los símbolos de porcentaje y dólar el que sigue es positivo los que sigue son positivos ya son los dos últimos sin importar el número que tú tengas lo chancas y le pones 0.705 de descripción le vas a poner 70.5 espacio OT y el símbolo de porcentaje y dólar y por último el 1.1 positivo y de descripción le vas a poner 1.10 espacio Judas swing ¿no? como un swing el swing de Judas saben que a Judas lo toman como traidor ¿no? como quien dice aquí se dio la vuelta dijo que iba a ir contigo pero se regresó se dio la vuelta ese es un nivel donde supuestamente la gráfica puede reversarse me dio risa ese nombre Judas swing ok en el telegram están todos los niveles que estamos trabajando luego de todo esto yo te sugiero aquí que le pongas black una línea así la primera delgada algunos que lo ponen así grueso no mejor es delgado acá te dice el tipo ¿no? si es línea si es discontinua ¿no? son los niveles los niveles es mejor que sea continuo y delgado ¿no? entonces simplemente le das a aceptar y ya tienes tu Fibonacci configurado con los valores que nosotros usamos vamos a hacer un poquito de backtesting pero vamos a hacer un pequeño resumen para los que recién han entrado paciencia ok como saben ustedes estamos trabajando en índices y de acuerdo al estudio que se ha hecho de acuerdo a las pruebas de error o el testeo o el backtesting se ha configurado este Fibonacci a estos niveles le agradezco que estos Fibonacci a estos niveles no los compartan con nadie que son de de los que estamos en el VIP hay muchas personas que van a ver los videos pero ni le toman importancia a esto porque no entienden ¿no? o bueno por lo general los videos los estoy pasando en el grupo VIP los de Brago simplemente ven los resultados y la estrategia pero no le están tomando importancia a esto ahorita entonces para los que ya han descargado su Deriv pueden venir directamente a su Deriv la tercera pestaña de la barra de herramientas donde dice insertar objetos si no has usado el Fibonacci no te va a aparecer aquí si te aparece lo tomas de acá si no vas aquí abajo y das Fibonacci que es lo que tenemos aquí ¿no? vamos a trazar otro vamos a eliminar adelante es para los que recién han ingresado así que paciencia entonces ¿qué vas a hacer? simplemente lo vas a trazar vas a dejarlo así con los puntitos como están si yo hago esto aquí queda fijo necesito que lo tengas así que no esté fijo que se pueda mover ¿por qué razón? vas a poner tu mouse allí cuando figura ese cuadro de diálogo botón derecho propiedades y allí te va a salir este cuadro de diálogo vas a niveles y paso por paso vas a ir dando clic y colocando los valores en el orden que lo hemos puesto en el grupo de Telegram aquí en descripción luego el que sigue y así si acaso tú por ejemplo en el normalmente aquí te va a venir en el segundo 0.23 creo que es 0.232 simplemente lo chancas y le pones el valor que sigue cualquier valor que te figure que no estamos usando nosotros simplemente lo chancas y lo editas y así hasta lo último así hasta lo último una vez que estés aquí haces lo que te hemos dicho aquí negro delgado delgado y damos aceptar este es en el caso que tú tengas tu MT5 si no lo tienes descárgalo hay un video en el grupo VIP que te dice cómo hacerlo ahorita no lo vas a hacer luego pero también puedes configurar el Fibonacci este es muy importante para que ustedes hagan backtesting el Fibonacci en el TradingView de Derick que es de Binary también ¿cómo lo hago? simplemente vas a tu cuenta vamos a ver de Binary otra vez vas a tu cuenta de Binary a ver voy a dejar de compartir ya porque creo que cuando cambio de pestaña aquí no comparte ¿cuál sería? ok vas a tu cuenta de Binary díganme si ven ahí mi cuenta de Binary o fírmeme vas a tu cuenta de Binary en la pestaña de recursos tú das aquí TradingView te va a salir la plantilla de TradingView con los indicadores con los índices mejor dicho aquí en la parte superior izquierda tú puedes borrar todo y te salen todos los índices lo que es índices de volatilidad te va a salir en vez de Volatility 10 te va a salir R10 y así con el 25 en vez de B25 te va a salir R25 aquí los 1 los 1S no te sale con R sino te sale de esta forma ya abrimos uno por ejemplo el de 50 ok tengo aquí el de 50 lo voy a poner te sale diario ¿no? por defecto voy a ponerlo en 8 horas bueno estiro la gráfica de una manera que me pueda permitir extender el Fibonacci ya ok aquí vengo aquí tengo el Fibonacci de este lado si yo lo palomeo aquí se me va a formar una barra de herramientas con las herramientas que yo necesite ¿no? ok en este caso yo lo tengo aquí tú lo tienes de este lado simplemente trazo el Fibonacci lo dejo igual voy aquí botón derecho formato en el caso así como Derry o también puede ser aquí y me sale todo este cuadro de diálogo entonces ¿qué voy a hacer? voy a agregar los valores uno por uno continuo de uno a otro lado conforme lo hemos mostrado ¿no? si no te figura el valor si te sale 0.232 tal tal qué sé yo tú lo puedes chancar o lo puedes dejar como tú quieras si tú lo dejas y no es el valor que nosotros tenemos simplemente lo desactivas tienes que activar la palomita de todos los indicadores que nosotros tenemos por ejemplo el 2 está desactivado el 4 está desactivado el 3 está desactivado porque son valores que no vamos a usar asegúrate que esté desactivado lo otro es en este caso todos de este lado del lado del valor vas a tener el color que te va a presentar la línea yo lo tengo todos de negro excepto el 0 que es un nivel muy importante para mí lo tengo de verde y los niveles 5 lo tengo de dorado que es el nivel neutro del Fibonacci donde la gráfica todavía no se define y los niveles importantes del 0.62 al 88.6 lo he puesto de colores diferentes los tres primeros naranja y el otro pues rojo ¿no? simplemente le doy a aceptar ok y ahí queda configurado hasta ese punto ya hemos hecho todo el proceso ahora lo que queda es simplemente identificar zonas ¿no? yo vamos a hacer uno vamos a hacer uno acá es como una especie de backtesting para que entiendan como funciona el Fibonacci fíjense yo tengo este Fibonacci trazado aquí y aquí a acá y ha hecho un retroceso vamos a suponer que estoy aquí apenas vamos a suponer vamos a suponer yo trazo Fibonacci y esta parte no está todo esto no está porque yo lo trazo ¿por qué lo he trazado? porque yo he visto que ha llegado un tope y se ha regresado la vela entonces me da un nivel para trazar el Fibonacci esto es muy importante yo no puedo trazar un Fibonacci si no tengo ¿cómo trazo un Fibonacci? yo tengo una tendencia yo tengo una tendencia va subiendo va subiendo va subiendo sube baja sube baja sube 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 necesito que me haga una pequeña bajadita así sea de dos velas para yo trazar un Fibonacci de aquí a acá si yo veo que esto sigue subiendo 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 y yo no puedo trazar Fibonacci no puedo es más no puedo entrar a una operativa porque si yo entro aquí vamos a ver wow es lo que hacemos los novatos cuando yo era novato bueno todavía sigo siendo novato en ciertas áreas cuando yo lo veía aquí yo entraba al alza pum y esto porque seguía subiendo subiendo pero de un momento a otro bajaba bajaba yo había puesto mi stop loss aquí bajaba bajaba pum se comía mi stop entonces es muy importante que tengan paciencia y esperar que la vela haga el gráfico haga un pequeño retroceso para yo tener un nivel donde trazar mi Fibonacci ahí recién trazo Fibonacci de aquí a acá imagínense que esta parte no existe estamos simplemente a este tope aquí voy a ponerle un un objeto arrow significa flecha una flechita estamos aquí ¿no? entonces mientras el gráfico no me haga una bajadita o si sea de una vela fuerte o dos velas yo no puedo trazar Fibonacci porque esto puede continuar ¿ve? tampoco puedo entrar en una operación porque si yo entro aquí digamos que yo entro en este nivel vamos a poner una línea yo entro en este nivel donde he puesto esa línea azul porque me gustó el gráfico y me descuido me doy la vuelta y le pongo mi store love un poquito más abajo y de repente el gráfico regresa y se come mi store love entonces para eso es Fibonacci para que tú determines hasta dónde puede retroceder para tú tomar el nuevo impulso porque esto es un impulso entonces yo vengo trazo mi Fibonacci una vez que ya se ha ya se ha logrado esas dos velas aquí lo pongo por acá porque pues miren acá hay otro trazado este está trazado este de qué temporalidad será no sé voy a borrar este no me habían dicho ya trazo mi Fibonacci para que no haya confusión ya tengo esas dos velas de bajada aquí aquí tengo esas dos velas de bajada a partir de acá y desde ese momento el gráfico empieza a bajar porque ya me mostró entonces el Fibonacci me va a determinar un área importante de retroceso y un área importante de retroceso y muy fuertes son el 50 y el 60 pero cuando se va ahí con todo para arriba fluctúa entre el 60 y el 88.6 entonces yo tengo que estar alerta al Fibonacci y a los indicadores ojo el hecho de que llega al 50% o al 60% no significa que yo voy a abrir operación es una alerta de que yo debo estar atento pendiente porque podría ser una entrada en este caso ahorita no lo tengo pero digamos que con unos indicadores yo determino que aquí yo puedo hacer una entrada y empieza a haber una reversión y yo que hago observo las velas es muy importante fíjense las velas estas tres velitas que hay acá ¿cómo lo marco esto? este no tiene herramienta ¿no? a ver voy a buscar un lápiz bien vamos a esperar que se abre el lápiz es muy importante estudiar un poquito y ver también lo que es acción de precio ven por ejemplo miren estas tres velitas de aquí estas tres velitas viene el precio bajando hace una lápida esto es indecisión aquí hay fuerza cero fuerza nula es decir la fuerza bajista terminó y luego me da una vela que bajó hasta aquí pero la fuerza alcista le venció y al final cierra con esta vela esta vela me confirma que yo puedo entrar acá fíjense ha llegado entre el 50% y el 62.2% entonces yo voy para arriba ¿dónde pongo mi stop? aquí abajito no se vea otra vez tu marcador caramba que fastidio con esto el sentiero del mouse ya ¿dónde pongo mi stop loss? debajo del 62.5 voy a mandar el gráfico el precio viene bajando vamos a ver como estás viendo tú aquí esta bajista si ves mi mouse ¿no? baja y aquí salen velas donde la fuerza bajista se agota porque vemos que no tienen cuerpo y aquí hay un pin bar le llaman ¿no? un martillo invertido como tú quieras llamarle pero es una una vela cuadradita con una mecha y mecha mecha impulsada por los bajistas pero la mecha está arriba entonces quiere decir que no no logró seguir bajando la que sigue es como una lápida es simplemente un doji un cuerpo pequeño rojo y una vela grande hacia abajo porque la vela bajó hasta acá y logró tocar con exactitud el 62.0 ¿se dan cuenta? aquí normalmente sería el 61.8 pero en base a los testing que se han hecho este es el nivel que más respeta entonces la fuerza alcista vence y luego la siguiente vela cierra verde aquí me da chance para una entrada en la siguiente vela ¿en qué sentido? en el sentido alcista ojo confirmando con otros indicadores este es más que nada análisis técnico ¿y dónde pongo yo mi store loss? yo entro aquí yo entro aquí pongo mi store loss debajo del 62.0 puede ser aquí la misma raya pero un poquito debajo mejor y el precio va avanzando mira como ha avanzado con esta vela si tú pones un buen lotaje es esto este es el step si tú pones un buen lotaje vamos a abrir una operación aquí para ver cómo se fluctúa ya voy a ponerle un lot tengo 2000 dólares el step también hay una tablita que te dice de acuerdo al índice qué lotaje debes usar de acuerdo al porcentaje al tamaño de tu cuenta por ejemplo para una cuenta de 100 dólares de 50 a 100 dólares aquí el el porcentaje sería 0.1 0.1 yo voy a abrirlo así ya para que ustedes vean en este caso el monto que va a reflejar es por la última vela por la última vela es a modo de prueba porque ya la operación que estamos indicando aquí ya se nos fue pero fíjate vamos a poner vamos a abrir otra con un lote para que vean la diferencia así está porque yo determino que es así está fíjate como como un pequeño movimiento de la vela como se aumenta aquí 2 dólares 3 dólares 5 dólares 10 dólares entonces de aquí a acá es bastante plata ¿no? mira este poquito esta velita son 6 dólares imagínate esta vela creo que es 10 veces más larga vamos a ver cuánto mide esta vela ajá yo entré aquí ¿no? entré aquí y digamos que cerré mi operación aquí 70 puntos ¿están viendo? 70 puntos ya y esta que está corriendo con 8 puntos me está dando 10 dólares a ver a ver mira es un un dólar por punto entonces más o menos no todos son iguales ojo todos los instrumentos son diferentes acá con 11 puntos está 11 dólares sí un punto un dólar entonces con estos 70 puntos a un lote ¿cuánto habría yo ganado? 70 dólares en dos velas estamos hablando de estamos hablando de en M5 estamos hablando de 10 minutos en 10 minutos yo me hubiera ganado 70 dólares lógicamente con un lote eso es para un capital un poco más alto ¿no? entonces fíjense cuando yo tengo mis dos operaciones yo puedo ponerle el stop loss manualmente vamos a poner voy a jalar este aquí debajo de la zona de equilibrio que es donde llego esta vela y digamos que mi take profit lo jalo hasta esta zona donde yo veo acumulación el rechazo lo voy a hacer lo mismo con las dos operaciones lógicamente esta es la manera de ejemplo la idea es que tú tengas tu stop loss definido con análisis que para eso son las clases ¿no? vamos a dejar que esto avance no importa si se gana o se pierde porque es la manera de ejemplo aquí vemos una W o sea puede subir un poco más vamos a hacer un poco de backtesting para entender el Fibonacci fíjense el Fibonacci como se ha extendido esta gráfica toda esta gráfica si yo extiendo el Fibonacci aquí para toda esta gráfica veo que este último retroceso ha llegado al 32.8 el 32.8 es un nivel de continuidad y hasta donde puede continuar mínimo hasta acá mínimo hasta el 0 del Fibonacci o sea en pocas palabras según me muestra esta gráfica esto que está mostrando aquí puede seguir avanzando no sabemos cuándo si ustedes ven se está formando un triángulo aquí ¿no? entonces esa es una forma de de ver el Fibonacci yo desactivo este botón aquí arriba para poder mover la gráfica vamos a ver el pasado miren como respeta estos niveles de Fibonacci ¿no? nos olvidamos de la operación ¿ya? voy a tomar el Fibonacci nuevamente lo trazo digamos que de aquí a acá de aquí a este nivel a ver aquí a ver no sale exacto no me hace este exacto no sé por qué ok de aquí a acá fíjense cuando no existía toda esta gráfica como la gráfica cayó vino retesteó volvió a caer y llegó al 38.2 que es un nivel de continuidad y fíjense la gráfica continuó subiendo a pesar de que hizo altos y bajos continuó subiendo pero cuando está en este nivel bajo mínimo va a llegar al 0 y el siguiente nivel que puede llegar al menos 27 entonces tu tape profe 1 es aquí tu tape profe 2 es aquí ¿no? fíjense yo estiro el Fibonacci hasta aquí ¿qué está pasando? esta gráfica continuó llegó a un nivel de equilibrio ya aquí tiene que definirse si sube y baja subió y bajó si yo al abrir mi mi plantilla mi derip yo puedo hacer dos cosas ¿no? de repente la gráfica está de este lado ¿por qué la he trazado aquí? está hasta este lado entonces yo veo hay que ver inclusive la forma en que sube la gráfica yo veo que a este hasta esta altura si la gráfica llega al 50% al 38% podría continuar pero vean este tramo les digo que tomen en cuenta la forma que tiene la gráfica en este tramo ¿qué le ven? hay que ser muy observador fíjense veo velas grandes largas y acá ya empiezan velas largas y cortas de rechazo el precio sube se frena con mechas sube se frena la vela con mechas sube aquí baja con mechas vuelve a subir fuertemente y hay mechas ojo eso me está indicando que puede haber una reversión de precio finalmente el precio llega aquí y fíjense lo que ocurre entonces las velas nos dan información la vela nos habla se reversó ¿hasta dónde se reversó? hasta el 70.5 el 70.5 es un nivel fuerte para que yo tome una buena operación entonces por eso fíjense aquí dice OTE óptimo nivel de entrada Optimus Trade Enter Entry ¿no? Optimus Trade Entry Óptimo entrada de Trade entonces digamos que yo entro a este nivel y fluctó fluctó el precio fluctó yo pongo mi Take Profit aquí debajo y se disparó pongo mi Stop Loss aquí debajo y continuó y llegué a este nivel tomé parciales tomé parciales cerré y de repente corrí mi Stop Loss hacia arriba hacia acá hacia acá corrí mi Stop Loss el precio continuó se regresó y me cerró mi operación tomé parciales y me cerró una parte porque cuando tú corres el Stop Loss que se llama Trailing Stop o sea correr con el Stop te asegura ganancias y aquí el precio se reversó porque si hubiera dejado mi operación abierta hubiera perdido es muy importante que tu trabajo sea retribuido y tomes parciales una vez ya el precio revertido ya yo no tengo nada que hacer con el Alcista ya veo que bajó veo mis indicadores veo por acá fíjense bajó hasta acá llegó Alcista ya empezó a bajar ya me olvido de comprar ahora tengo que vender aquí lo que hago es tomo nuevamente mi Fibonacci y espero que se formen unas velas para poder trazar trazo hay mucha gente que traza cuerpo a cuerpo hay otros que trazan vela a vela eso depende de ti por lo general yo recomiendo que en los niveles de temporalidad alta a partir de H4 D1 inclusive H1 considera las mechas ¿por qué? porque esas mechas en temporalidades menores que tú vas a trabajar vienen siendo una gráfica vienen siendo varias velas ya entonces dicho esto fíjense cómo trazamos aquí el Fibonacci y hace una reversión hacia el 31.8 y hace la misma figura que mostramos anteriormente pero en este caso en reversa fíjense qué bonito es acción es acción de precio puro fíjense ¿la ven ahí clarito? subió se frenó de golpe un martillo invertido y una vela para abajo esta vela cerró inclusive por debajo del 50% de esta vela de la vela grande es muy importante entonces eso me indica bajista ¿qué hago yo? veo mis otros indicadores y esto está curvándose hay otros indicadores que te van a decir que tú puedes entrar justamente confirmando con acción de precio entonces yo entro acá yo entro aquí entro en este nivel a ver vamos a poner una línea entro en esta vela y pongo mi stop loss por encima de la de la última mecha ¿no? uno dirá lo voy a poner en este nivel que ha rechazado no pero el precio llegó hasta acá mínimo ahí debería ser todo con el lotaje correcto ¿no? y el precio comienza a avanzar comienza a avanzar ya de acuerdo al lotaje o a mi gestión yo puedo ir corriendo mi stop loss al precio de entrada y el precio sigue avanzando y yo voy siguiendo el precio pues con mi stop loss por ejemplo lo pongo aquí lo pongo acá ¿no? yo me baso por ejemplo en estos en estas reversiones aquí puede ser aquí fíjense que aquí aquí esta vela verde lo tomó como soporte acá lo tomó como soporte acá lo tomó como resistencia entonces el precio en algún momento va a regresar y se va a topar con esto ahí se cierra mi operación y yo me he ganado todo esto de aquí ya hemos visto a ver ¿cuántos puntos son? aquí hay 45 puntos para un lote son este 46 puntos son 46 dólares para la décima parte de un lote que es el mínimo aquí que es 0.1 sería la décima parte ¿no? 4.6 dólares pero va sumando a tu cuenta pues ¿no? va sumando a ver dígame jóvenes hasta aquí alguna duda pregunta ya creo que terminamos ya con la configuración hemos hecho un poquito de backtesting yo le invito a que hagan la configuración ahorita en en el trading view de Binary y empiecen a hacer backtesting o también podrías hacer backtesting en directo a ver voy a chequear alguna pregunta duda todo claro todo claro oh my god ¿qué pasó Nathan? ¿por qué invocas a Dios? en vano ¿dónde está? bien este algo más que quieran que aclare antes de cerrar y ya creo que tenemos ya un buen tiempito no sé cuánto tiempo esto no marca tiempo creo les invito a que que visiten el canal donde yo estoy subiendo videos voy a seguir subiendo videos acá se está formando una figura muy interesante que te puede permitir pues decidir qué vas a hacer ¿no? si es que no tienes operación abierta o si tienes operación abierta incluso se está formando una figura un triangulito aquí se está formando ¿y qué puede pasar? bueno se va achicando se va achicando y ¡boom! va a estallar en este caso podría estar hacia arriba o sea me va a confirmar más mi operación y si no tengo operación yo podría abrir una operación basándome en la acción de precio el gráfico y lo que me indiquen paga la redundancia los indicadores voy a poner otra plantilla voy a poner otra plantilla ajá fíjense aquí estoy en M5 el MACD que es este de aquí va hacia arriba indica que va a lograr superar esos niveles el WADA el WADA que es este indicador que está aquí abajo las velas azules aquí ha roto el nivel verde va a seguir rompiendo si sigue rompiendo azules esto va mucho más para arriba y lo que indica la figura es que va para arriba ¿por qué razón? fíjense en esta plantilla acá tenemos un nivel fuerte de resistencia y aquí esta línea roja se está usando como línea de tendencia todo indica que puede seguir subiendo fíjense cómo están forzando los compradores bueno compañeros básicamente este video este meeting es para la configuración de Fibonacci ya estamos configurados ya espero que lo hayan entendido que se pongan a hacerlo y haremos uno explicando la plantilla explicando los indicadores mira si hubieras tomado tu operación ahí donde yo la tomé mira cómo va ojo cuando estamos haciendo un meet de pruebas no vayan a abrir operaciones porque dice voy a ganar yo lo abro sin análisis solamente al ojo que puede darse como puede que no pero se dio entonces también hay en el canal cómo cómo tú puedes configurar las plantillas poner las plantillas nuevas cargarlas edit mandó un un archivo que dice si MQL5 simplemente tú lo abres lo abres donde quiera que lo haya mandado donde tú lo ubiques no te lo mandó así tú simplemente le das botón derecho extraer en MQL5 y te va a cargar esto te va a cargar esta carpeta no se ve no se ve ese salario que estás explicando ah caramba a ver listo entonces quedamos así y continuamos trabajando les invito a que hagan lo que hemos hecho si ya lo han hecho en vivo bien a practicar perfecto gracias listo nos vemos entonces saludos 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 Gracias.